en nuestro vídeo te voy a mostrar a cómo recibir 200 dólares en automático por internet por todo este método funcione en todos los países así que vamos a ir rápidamente con este método y bien ese es el sitio web y recuerda que el ingreso te lo estoy dejando en la descripción de este vídeo una escritura de clic en el enlace que te dejo en la descripción bien te vas a unir aquí al grupo y al grupo vas a recibir el enlace ahora me recuerda que una vez que tú te hayas registrado va a estar aquí dentro de la plataforma obviamente que dentro de la plataforma puedes ingresar aquí a lo que es carbón bien vamos a empezar aquí el carro en carbón puede recibir 200 dólares una y otra y otra es múltiples múltiples pagos de 200 dólares bueno cada actitud de guardias vueltas recuerda que si quieres atabler de bronce bueno una dejeses aquí cada vez tienes varias vueltas por reservar esposo de 800 dólares una y otra y otra vez muchos pagos de 800 dólares cada vez que es una vuelta y si es jesús y cómo funciona exactamente esto bien te voy a mostrar aquí en sí la presentación para que puedas entenderlo un poco mejor como puedes ver acá está y fue en la serie si dice jesús y que es gif o se le va a seguir en como poder acá está y fue en la comunidad de regalos más grandes del mundo un movimiento mundial creado para generar abundancia colectiva pero llevamos con la siguiente diapositiva aquí está el fútbol así no es una empresa no es un negocio y no es propiedad de nadie vamos a que está vamos a cambiar el chip bajo la siguiente actividad comunidad y sistema viejo con tú te vas a unir aquí tienes dos opciones una opción de ingresos con lo que es carbón y otra opción de ingresos con lo que es bronce no uno de sus arremados te voy a explicar cómo funciona el tablero bueno es cómo es que funciona no hay que trata para ver cómo puede ver la persona que el medio es la persona leyenda como para que dice leyenda es la persona al medio lo que todos son los guías propósito constructor y bueno lo que van otro costado son los regaladores para que con tú vas a ingresar aquí allí con legacy vas a ingresar aquí como regalador vas a ingresar como regalador y una estructura como regalador vas a avanzar al constructor lo de avanzar al guía donde tú vas y vas a avanzar aquí a leyenda una es que tú estés aquí en leyenda recuerda que objetivo es que seas leyenda muchas 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 veces para tener leyenda luego leyenda de nuevo leyenda de nuevo leyenda de nuevo y bueno bueno hagas muchas muchas vueltas va a servir múltiples múltiples pagos mientras más veces se llena más dinero vas a estar ganando muchas veces ahora yo recuerda que quizás tú tú eres leyenda casas en leyenda y una vez que una persona un nuevo miembro según aquí allí fue lo que va a ser un regalo de 25 dólares y los nuevos miembros hacen un único regalo por única vez de 25 dólares y esos 25 dólares aquí le va a dar bien a la plataforma no le van a dar los 25 dólares si no le van a dar a la leyenda en este caso como tú eres leyenda te van a regalar 25 dólares ahora bien otro nuevo miembro ingresa que fue así y va a regalarle 25 dólares a la leyenda en ese caso a ti te va a regalar 25 dólares ahora hay un nuevo miembro ingresa 25 dólares te va a regalar a ti que tú eres la leyenda otro nuevo miembro ingresa te va a regalar 25 horas de ti que tú eres la leyenda pero otro nuevo miembro ingresa al lado derecho con fuera hasta 25 dólares te va bueno tú vas a recibir te lo va a regalar otro nuevo miembro ingresa esos 25 dólares te lo va a pagar a ti ahora bien recuerda que los miembros cuando que según antes van a hacer un regalo bueno 25 dólares muchas 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 veces como puede mirar otro 25 dólares y listo una vez que se completó los dos lados de regalos de 25 dólares eso quiere decir que ha recibido total 200 dólares ahora bien pero una actitud ayer son los 200 dólares va a salir de leyenda y va a sacar aquí como reloj nuevamente y va a hacer el recorrido vas a avanzar vas a avanzar vas a avanzar esto porque cada vez acá vas a recibir otros 200 dólares luego hacer aquí arreglador avances avanzas avanzas y otros 200 dólares si es inicialmente 200 dólares 400 dólares 600 dólares 800 dólares mil dólares mil 200 mil 400 mil 600 mil 800 2 mil dólares múltiples múltiples veces vas a recibir estos pagos de 200 dólares para explicar en sí cómo es que funciona como pueda gastar distorsión de tablero es el tablero de bronce todo el hermano con poder es decir 166 quiere decir que vas a ganar más dinero es exactamente lo mismo sólo que vas a ganar más ahora bien pueden ser y es un negocio tiene varios tableros si hay cuatro tableros y un escuto y recorregó los cuatro tableros vas a recibir en total 42 mil 700 dólares es lo que tú te vas a llegar por simplemente haber recorrido todos los tableros ahora vemos acá como puede el tablero bronce es exactamente como te expliqué es exactamente lo mismo a diferencia de aquí el regalador un inicio con 100 dólares y todo hacerse ir aquí 800 dólares en leyenda recuerden de 800 dólares lo puede ser múltiples veces 800 dólares lo usas en 1.600 dólares 2.400 dólares 3.200 dólares y así asociadamente 4.000 dólares y sigue y sigue así múltiples 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 veces como poder este es el tablero bronce con buena casa y listo como puede hacer múltiples pagos de 400 con en sí de 800 dólares ahora me recuerda que estos 800 dólares que tú vas a recibir simplemente vas a 400 dólares de tus ganancias recuerda para esos 800 dólares coge 400 dólares de tus ganancias y esos 400 dólares usalo para pasar al siguiente tablero y 300 dólares para tu bolsillo para que haces en lo que tú quieras y esos 400 dólares bueno puedes quedarte los puedes quedarte los y todo pero recuerda mejor a utilizarlo para el 7 tablero para ganar más dinero porque una vez que tú utilidades esos 400 dólares vas a estar aquí en el nivel plata una vez que empiezas con 400 dólares al ser tu leyenda vas a recibir 3.200 dólares como puedes hacer más dinero de esos 3.200 dólares que tú has ganado recuerda que te lo puedes quedar todo pero la idea es que ande más dinero así que esos 3.200 dólares coge 1.600 dólares para el siguiente tablero y que ha de tu 1.200 dólares no quédate con ese dinero y bueno recuerda utilizar la otra parte para lo que es el siguiente tablero no es y sus y porque hay bien justamente por eso justamente en el tablero de oro va a dar mucho más recuerda que tú empiezas con 1.600 dólares y luego al ser leyenda vas a recibir 12.800 dólares y así es y sucesivamente cuando vas a la zona de tablero cada vez vas ganando más y más y más dinero como puede en el tablero platino ingleses con 5.000 cuando recuerda que sus ingresos son de tus ganancias como pueda cambiar las ganas eran 12.800 simplemente sacar un poco de ahí coge 5.000 y luego vas a recibir 40.000 dólares al terminar lo que es el tablero platino como puede simplemente repetir y repetir y repetir y repetir como puede ver hasta y cuando recuerda que tú avanzar el tablero también es muy importante que repitan los tableros como pues me estás avanzando de tablero y cada vez vas ganando más dinero pero recuerda que aquí puedes repetir mira una vez que tú cuando empiezas con 100 dólares en los 800 dólares de los 800 dólares coge 100 dólares para repetirlo nuevamente y 200 dólares que tienen se convierte en 800 los 800 que ganes coge 100 dólares para nuevamente empezar y nuevamente se conviertan en 800 dólares 800 dólares coge nuevamente 100 dólares para empezar nuevamente y los 100 dólares nuevos se van a convertir en 800 dólares y así es y sucesivamente iba generando más y más y más dinero por simplemente está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo recuerda que puede repetir múltiples veces no hay límite de repetición después repetir todas las veces que tuvieras recuerda que tienes muchos 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 tableros pero ahora todo el mejor tablero para empezar recuerda que es bronce que sencillo es el primer tablero y cuando el carbón es un pre tablero no es el primer tablero es un pre que se ha abierto como no hace bueno es relativamente poco no pero recuerda que el primer tablero es el tablero bronce que al empezar con 100 dólares vas a recibir aquí 800 dólares y lo puede repetir una y otra y otra y otra y otra vez con poderes un modo sencillo para dar dinero por internet este vídeo si te gustó te agradecería mucho que le des un like y ya nos estamos viendo en el siguiente vídeo